Y bueno creo que el día de hoy ya pueden obtener el nuevo paquete agente de la tierra en el evento Vector de la Suerte Por aquí pues si tienes suerte te la vas a llevar con 9 diamantes Lo que son los atributos de la Vector pues tiene 1 de daño más 1 de velocidad de disparo Y por aquí se comienza a girar pues con 9 diamantes si tienes suerte Por aquí te voy a mostrar mi patrón mío como me fue en este evento Y por aquí con 9 diamantes pues nos tocó por los premios rellenos 19 diamantes Nos sigue tocando los premios rellenos por 49 diamantes esta escoba Y por último por 99 diamantes nos saquemos lo que es el paquete agente de la tierra Por allá tienen un patrón Si gustan obtener el paquete agente de la tierra te puede tocar al azar Por eso se llama Vector de la Suerte donde te puede tocar con 9 diamantes O también te puede tocar hasta el final pues te gastas más de 1000 diamantes De aquí a partir de 1 hora a las 10 de la noche estaremos haciendo un nuevo video Con todo el evento del hiper libro Por ahí te muro de saludos Yo con esto me despido nos vemos en 1 hora